Continuamos en la venganza, será terrible, estamos hoy en los estudios de la radio, pero será el último día en estudio de esta semana, porque mañana jueves y el viernes haremos los últimos dos programas del año con público presente en el Caras y Caretas. Venezuela 3.30. Los esperamos, 8 de la noche. Por orden de llegada y también por número. Sí. Dan un talonario de números a los que van llegando primero. Muy sofisticado todo el sistema. Sí, sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Feliza me muero. Sí. Un informe acerca de los rituales de Año Nuevo. Uy, qué lindo. El final de un año, el comienzo de otro, la energía de la renovación, la promesa de tiempos mejores, la oportunidad de reparar errores, dejar atrás los insabores. Todo. Todo, es una porquería. De amigarse, porque usted sí se perdió con alguien. Claro, sí, la famosa grieta. Claro, se puede amigar. Para esto, hacemos un repaso por alguno de los rituales más conocidos y te contamos su significado. Ah, qué bien. Ah, qué bueno. Por ejemplo, comer 12 pasas de uva. Sí. Ah, sí. Es una por mes, por cada mes. Claro. Sí, pero no, te las comés todas juntas. Todas juntas. No es que te comes una por mes. No, no, no. Cada una simboliza un mes. ¿De los meses que pasaron o de los que van a venir? Los que vienen. Los que pasaron para mí. No, los que pasaron ya se las comió, se las comió el año pasado. Bueno, bueno, ya se las comió, ya se las comió. Bien. Para tener un año dulce. Ah, ya me parecía que era una estupidez. Pero no. Se comen pacientemente, ¿eh? Sí. Y sin interrupción, una por cada campanada. Bueno, entonces no podés ser tan paciente. No, claro. Si es una por campanada, te la tenés que tragar. Tan, tan. Hay mucha gente que se atraganta. Y en ciertas regiones de España es la tercera causa de mortandad. No. ¡Epa! Bueno, sin interrupción, una, como dijo el señor, por cada campanada que anuncia el cambio de calendario. En España prefieren las uvas frescas. Ah. En vez de la pasa de uva. Muy bien. Bueno, pero el rito es más o menos el mismo. Después, segundo rito. Usar una bombacha rosa. Ah, sí. A mí me encanta, dijo el paisano. No, es para... Me pongo... Para las usuarias. Una bombacha rosa. La bombacha de mujer. Ah, yo creí que una bombacha... Me parece en la pulpería vestido así. ¡Feliz año nuevo, canejo! Gracias. Y la bota... Me voy a comer. La bota de taco aguja y la bombacha. Bueno, lo felicito, señor. Feliz año. Para tener buena suerte es esto. Regalar o que te regalen una bombacha rosa es una tradición navideña bien argentina inspirada en la época victoriana. Sí. Claro, de la reina Victoria. En Argentina. Muy argentina. Cuando la moda de las cortes en Navidad imponía el rosa en vestidos y lencería. El rosa, también inspirado en las velas de antiguos rituales cristianos para la noche buena, tiene el propósito de atraer prosperidad y buena suerte. Y además, el fin práctico de hacernos reemplazar esa bombacha deshilachada que tenés desde hace tantos años. No, ¿sabes qué? Yo creo que se tiene que vestir con la bombacha deshilachada y el elástico vencido de principio de año. Claro. Y a las 12 de la noche la reemplaza... Claro. ...por la nueva. Te sacás una bombacha y te pones la otra. Claro. Mientras suenan los cuestes. Sí. Una pregunta que les hago. Mientras cómo me la pasa de uno. Uno hace presentes a los compañeros de trabajo y en la oficina. Sí. ¿Puede regalarle a alguna compañera una bombacha? No, claro. Por favor. Para fin de año. ¿Cómo va a regalar eso? Mientras te come la suba. Se regala de mujer a mujer, dicen. Ah, muy bien. Se regala el 24 de diciembre y se estrena el 25 o el 31. Muy bien. Sí. Muy bien. Prendas interiores rojas o amarillas, también. Pero ya tengo la rosa. Bueno, en España, tanto hombres como mujeres acostumbran a usar una prenda íntima de color rojo cuando se busca el amor y amarilla para el éxito en las finanzas. Si te pones un calzoncillo rojo y otro amarillo, uno arriba del otro, dinero y amor. Sí, y la bandera española. Salud, dinero y amor. Y la bandera española también tiene. Ah, no sabías que amarillo era finanzas. A eso le llaman pensar, fíjese. Ahora entiendo. Poder financiero. Ahora entiendo. Otra tradición importante, besar bajo el muérdago. Sí, pero ¿dónde hay un muérdago? ¿Usted vio alguna vez? Viejo Gómez. No, acá no hay. Muy poco. El muérdago es muy identificado a las fiestas navideñas. Tiene como espinas la hoja. Sí, es una hoja. Una hoja parecida a la del rosal. Sí. Pero no, no hay muérdagos naturales. Acá no hay nichos, no. No. Para atraer al amor, sirve esto, ¿eh? Quienes estén en plan de seducción encontrarán que este es el ritual indicado para definir la partida. La tradición está muy arraigada en Estados Unidos. Dice que si besan a su futura pareja debajo de una rama de muérdago, el amor durará para siempre. Oh, qué lindo. Entonces hay que cuidarse. Claro, por eso hay tan pocos muérdagos. Claro, imagínense. Sí. El rito también funciona para las parejas establecidas, porque fortalecen el amor, ¿eh? Claro. El patrimonio. Es todo a favor, el muérdago. Bien. Otro, pisar con el pie derecho para ir por el buen camino. Justo después de las doce campanadas de medianoche. Si uno se tiene que levantar para algo a las doce. Claro, y se pisa con el pie derecho. Incluso sigue pisando con el pie derecho. Sí, sí. Saltando. Va saltando en una pata. Bueno. Y va al baño, va saltando en una pata. Eso multiplica. Un movimiento que se llama pedicoj. Eso se llama pedicoj, ¿no? Pedicoj. Bueno, después. Salir con valijas a la vereda. Ah, eso para viajar. Para viajar. ¿Cómo? Para cumplir el sueño de viajar. Sí. Si tenés ganas de viajar, para que se te cumpla, el día de año nuevo, armás la valija como si estuvieras a punto de irte de viaje. Sí. ¿Cuánto? Dos horas, por el todo. ¿Cuánto tiempo? Y bueno, quieres viajar. Bueno, las tarjetas, todo. Salís con esta. ¿Cuál? Con esta. Con la valija. A la calle después de las doce. En la calle te están esperando unos motochorros. No. Y se llevan la valija. No, tengo entendido que hay que dar una vuelta a la manzana. Sí, claro. Bueno, con más razón. Sí. Más a mi favor. Después, comer donas azucaradas. Ahí me gustó. No hay nada que me guste más en el mundo que las donas o bolas de fraile. Sí. No, pero ¿por qué bolas de fraile? Las donas no son las bolas. Sí, son bolas de fraile. Si son las roscas esas gruesas de Estados Unidos. La masa. Es la misma. Es la misma. Para tomar conciencia de las circularidades. Esto es para los tierraplanistas. ¿Pero qué pasa eso? Hágale, hágale, regale una docena de bolas de fraile. Claro, porque comían pizza hasta ahora. Claro. Entonces, por eso adquirieron esa concepción. Esta costumbre es holandesa. Ah, mirá. Ah, bueno. En todas partes. El círculo representa que no hay esencia, o que no hay en esencia, ni principio ni fin. El tiempo es circular, dicen los fabricantes de donas. Sí. Y el azúcar, porque uno pensaba, bueno, y entonces, ¿el azúcar para qué? El azúcar atrae la dulzura y aleja las amarguras. A esto le llaman pensar. Acá, atrae las moscas, señor. Además, tanta explicación tiene para cada cosa. Bueno, nosotros no tenemos la costumbre. Acá no se comen donas. Sí, yo voy a comprar para el año nuevo. ¿En serio? Me gustan, sí. ¿Y dónde las compran? No hay, no venden. Hay lugar, algún lugar. Sí, acá cerca hay unos que venden. ¿Hay unos? Sí, sí. Y bueno, en esos barrios pudientes ahí, pero no, con gente que admira los Estados Unidos. Acá lo que se come es pan dulce, turrón. Ah, el pan dulce de Bavieca. Sí, 1300 frutas, la pueden contar. Sí, sí. Por favor. A auspicia este programa, Restaurant Bavieca. ¿Y dónde está el pan dulce de Bavieca? No tenemos ahora acá. Lo venden en Bavieca. Sí. Tenemos que ir a ver si nos regalan algo. Sí, pero ¿y usted no tiene uno acá guardado, encanutado? Tengo, pero lo tengo para mí. Bueno, salió. Lo le convido. Bueno, ofrendas en el mar. Atención. Ah, eso sí. Esto en Río de Janeiro, ¿eh? Está la fiesta de Le Manchá, que es la diosa del mar. Sí. Ah, mirá. Sí, más en Salvador que en Río. Sí, me parece. Coincide con el primero de enero, pero acá dice que en Bahía y en Fortaleza se celebra en febrero. Sí. A mí me parece que no, que es todo en... Yo estuve, pasé año nuevo en ese lugar. Le digo las costumbres, van vestidos de blanco primero. Sí, señor. Todo de blanco, señor. Tiran pétalos de flores al mar y los varones se pelean con capoeira pegándose patadas uno con otro. Bueno, pero no es que se pelean, es una danza. Una danza la capoeira. Pero es como una lucha de arte marcial. Sí. Esto, los gladiolos blancos son para pedir paz. Sí. Los rojos para el amor y amarillos para el dinero, otra vez. También se tiran cartas al mar. ¿Cartas? Es una roña. Sí, sí. Para la fortuna, sí, para el truco. No, son pedidos para el nuevo año que la deidad Yoruba promete cumplir, uruguaya. Sí, no, no, Yoruba creo que es y es la deidad de esta de... Otra tradición es quemar ropas, muebles, muñecos viejos. ¿Muebles? Sí. Me parece un poco violento. Sí, sí, sí. Cautos, colectivos. En Perú, en Honduras y en Ecuador queman prendas y muebles que simbolizan un mal recuerdo. Sí. Uy, yo tengo... Un ropero. Un calzoncillo que cada vez que lo veo lloro. Sí. Yo tengo una radio. Voy a quemar una radio que tengo malos recuerdos. Sí, sí, sí. En Colombia se escriben papelitos lo que se desea alejar de la vida y se lo guarda en un muñeco y después se prende fuego al muñeco. Sí. Muñeco Gallardo. Y lo mismo, ¿no hay que poner los deseos en otros papelitos y ponerlo en un vaso de agua? En un frasco. Eso habría que preguntarle a los científicos. Bueno, pero es algo así. Tengo que hablar con los de, ¿cómo se llama? El conicet. El conicet. Claro. No sé cómo hacerlo ese ritual. Me parece que se escribe, los deseos en el papelito se meten adentro de un frasco con una tapa cerrada y se tira al mar. Otra es... Es una arroya. Para eliminar la casa, para eliminar impurezas, asocia a la limpieza física como sinónimo de purificación espiritual, señor. Cualquier cosa usted puede limpiar con ese simbolismo. Nómbreme algo que tenga sucio, cualquier cosa. Los zapatos. Bueno, los zapatos. Sí. Entonces agarra los zapatos, los limpia y mientras los está limpiando... La oreja también. Bueno, mentaliza que se está purificando. En Japón está la fiesta de la oreja sucia. Sí. Que, bueno... Va toda gente de todas partes. ¿Y cómo hace? Va gente de todas partes. Nada. Se lavan la oreja los japoneses. Bueno. Tengo entendido también que el Feng Shui, esta cultura de... Exacto. De la limpieza y de... Pide, por favor, que uno saque y tire lo que no usa. ¿Todo, todo? Sí. Que tire lo que no se usa, se tira. Y si uno usa todo, ¿qué pasa? No tiene que tirar nada, pero... Y bueno, es raro que usted use todo lo de su... ¿Cuántas cosas tiene? ¿Un inventario? ¿Cosas? ¿Objetos? Pocas. ¿Y cómo? ¿Un número? ¿Un número debe tener? ¿Tienes que contar? No, no tiene seis. Porque tiene que contar cada cucharita, cada teléfono. Claro. Un cenicero, un mantel. Ah, bueno, eso muchísimo. Y bueno. Una perilla de la luz. Bueno, todo, todo, todo. Todo eso lo hace un inventario. Lo que no usa, no tacha. ¿Usted? ¿Con quién vive? Yo vivo, bueno, con una persona. Bueno. Bueno. Bueno, entonces, tiene diez cucharitas, tiene que tirar ocho. Claro. Si no las usa... Encender velas. Encender velas para agradecer y pedir. Las velas amarillas activan la abundancia. ¿Yo? Las rojas, el amor. Las verdes, la buena salud. Las blancas, la claridad mental. Las naranjas, la inteligencia creadora. ¿Y las violetas? ¿Qué? Nada. No, sí. Y tiene que haber alguna vela. Qué lindo las velas naranjas, ¿eh? La violeta la usamos para vela nomás. No, 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 por si se corta la luz. No, el violeta es el color de la transmutación. Sí. Usted... Eso lo sabe cualquiera. Usted intenciona. Cualquier supersticioso sabe eso. Y bueno... Creo que también mucha de la ropa, del atuendo tradicional de curas y párrocos, incluye violeta. No, no, eso según la época, si es la cuaresma o no es la cuaresma. Bueno, pero tiene cuaresma... No confunda, no confunda. Si es después de Pascua o no. Tiene violeta, es uno de los colores básicos del atuendo. Violeta, a veces es verde. ¿Cuándo hay que decirse violeta en Pascua? No, creo que la cuaresma es verde y después de la cuaresma, que es después de Pascua... Claro. Pero hay que preguntar también en el concierto. Hay que preguntar. No, pero eso lo tiene... En el Vaticano tienen reglamentado. Sí, hay que preguntar. Hay que preguntar. Entra en una iglesia y pregunte. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa y luego comenzamos el concierto? Ah, ¿se viene la música? Se viene la música, señor. Está el sordo esperando ahí que se va a estrenar una prenda de vestir para el año próximo. Violeta. Rosa. 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 Pausa.